Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro Seminario del Liberalismo. Primera sesión del segundo semestre de este año, porque el primer semestre llevamos a cabo con el profesor Carlos Delgado también un seminario sobre el liberalismo y como estuvimos comentando, el libro del profesor Juan Ramón Rayo, profesor de UFM Madrid, sobre los 10 principios básicos del orden liberal. Para este segundo semestre vamos a comentar a uno de nuestros grandes clásicos, Friedrich von Hayek y su libro Principios de un orden social liberal, que en realidad es una compilación de cinco ensayos, cuya compilación y edición estuvo a cargo de la profesora Paloma de la Nuez, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Bien, el prólogo también está a cargo de Paloma de la Nuez y me gustaría hacer algunos comentarios porque está muy, muy, muy acertado. Ella conoce muchísimo a nuestro autor. Bien, nos cuenta cuáles son los ensayos que encontramos en este libro que vamos a comentar de aquí a octubre en cuatro sesiones consecutivas, el último miércoles de cada mes. Principios de un orden social liberal, ese ensayo es el que vamos a comentar hoy y sobre el que me gustaría que conversáramos en el coloquio posterior a esta breve presentación. También vamos a comentar liberalismo en una sesión posterior, el epílogo de Fundamentos de la Libertad, que se llama ¿Por qué no soy conservador? Y vamos a estudiar también Constitución de un Estado Liberal y a dónde va la democracia. Estos son los cinco ensayos de nuestro autor que vamos a estar entonces leyendo y dialogando. Nos comenta Paloma de la Nuez que, claro, a lo largo de una vida tan larga como la de Hayek, 92 años, no llegó a cumplir 93 o me parece que sí. Ustedes me dirán, él es de 1899, fue un hombre con el siglo prácticamente, como aquella canción de creció con el siglo. Bueno, y muere en 1992 y me parece que muere en marzo y Hayek cumpleaños en mayo, o sea que no alcanzó a cumplir 93 años. Pero bueno, es una vida muy larga y una carrera muy prolífica. Hayek escribió muchísimo y era un hombre renacentista, con muchos intereses y con una educación muy esmerada y muchísima inquietud intelectual. Entonces, en una obra de tan colosales dimensiones, caracterizada por una teoría particular del conocimiento, de Hayek tiene una teoría del conocimiento y por una, caracterizada también su obra por una metodología específica, el individualismo metodológico propio de la escuela austríaca, de la cual nuestro Hayek es un gran exponente y una teoría económica concreta, o sea, liberalismo económico, o sea, es comprensible que a Hayek muchísimas veces se le haya tachado de neoliberal, término que detestaba por peyorativo, de libertario, de conservador, de hecho, ya ven que escribe el epílogo, el postcriptum, ¿verdad?, de su obra diciendo, no, yo no soy conservador, pero eso lo comentaremos en una sesión posterior. También le dijeron reaccionario, o sea, socialdemócrata, hasta tradicionalista le dijeron, cuando en realidad Hayek es un señero, un pensador señero del liberalismo en su visión más clásica. Hay algunas ideas centrales en la obra de nuestro autor y una de ellas es ese gran aporte que él hace al escribir y al elaborar sobre dos tradiciones del liberalismo. La tradición clásica propiamente dicha a la cual él se ascribe y la tradición que lleva el mismo nombre, pero en realidad es una tradición que le llaman racionalista, constructivista o liberalismo afrancesado o continental. Bueno, sobre eso elaboraremos un poco posteriormente y la cuestión es que para Hayek un liberalismo genuino se caracteriza por ciertos rasgos. Una visión de qué es la sociedad, un orden espontáneo, no caótico, sino espontáneo en cuanto a su origen. Una visión de qué son las instituciones, órdenes espontáneos también. Bien, arreglos de cooperación social surgidos de la interacción humana, pero no del diseño humano, no del designio humano. Un liberalismo genuino se caracteriza también por una visión particular de la persona, o sea, la persona individual y su mundo, sus circunstancias, el conocimiento del que dispone. Y una comprensión de cuáles son los límites de la razón humana. La razón, esa facultad maravillosa que nos separa de los animales, que nos distingue de otros seres vivos, pero que tiene límites porque no somos solo razón. Somos también experiencias, somos también herederos de tradiciones, de paradigmas, de horizontes, de comprensión. Porque si no, seríamos meros robots, input y output. Y no es el caso. El ser humano es complejísimo y Hayek entiende muy bien la naturaleza humana. Entonces, para Hayek el liberalismo es sobre todo un sistema de principios. Y sabemos que principios son conductas. Conductas objetivas y, por lo tanto, a todos exigibles. Y ahí también la idea de que las leyes deben estar basadas en principios. Por objetivos y por exigibles. Bien, otras ideas centrales en la obra de Hayek es el entendimiento de que el principio último y fundamental, de hecho, el que justifica a los demás, es la libertad. Y entiende la libertad como un concepto negativo. Como se entiende la calvicie, ausencia de cabello. Entonces, ausencia de coacción arbitraria. Y también vamos a ver a lo largo de la obra de Hayek, esta idea, le digo, que es netamente liberal. De hecho, es bastante representativa de lo que es el pensamiento liberal. El poder debe estar siempre limitado. El que mejor lo anunció quizá haya sido Lord Acton. ¿Por qué? Porque el poder tiende a corromper. No es que corrompa, pero sí tiende a corromper. Y el poder sin límites, el poder absoluto, corrompe absolutamente. De hecho, sobre esa idea gira el liberalismo. La necesidad de limitar el poder. ¿Por qué? Porque es adictivo. Y porque la historia nos muestra que tiende, o sea, si no, ante la ausencia de límites, ante la ausencia de cotos y de cortapisas, tiende a usarse mal para perseguir a los adversarios y para beneficiar a los allegados. Hayek también elabora a lo largo de su obra sobre la democracia. Recordemos que él era un filósofo social conocido como economista por el Premio Nobel de Economía en 1974. Pero más que economista, él es un jurista, un estudioso del derecho y un filósofo social. Entonces, elaboró mucho sobre la democracia y escribe sobre la democracia y sus dos vertientes. La democracia, dice, es un medio, una herramienta, no es un fin en sí misma. Por otro lado, Hayek no es un economicista. Dice, el mercado no funciona sin respeto a principios morales, reglas de derecho. El mercado no funciona sin instituciones que persigan y castiguen el fraude, el engaño y la violencia. Finalmente, en la obra de Hayek, veremos que Hayek no es ningún anarquista. De hecho, él conociendo también la naturaleza humana, o sea, entendiéndola bien como potencial. Potencial para lo más elevado, para lo más sublime, para lo heroico, pero también con potencial para lo más perverso y para lo más depravado y para la maldad. O sea, entendiendo la naturaleza humana, dice, pues el gobierno es necesario. Un mal, sí, pero un mal necesario. Hayek no es ningún anarquista. Se opone, sin embargo, al concepto de justicia social. Porque, dice, la justicia social, se le llama justicia social a la mera redistribución. A la redistribución de recursos desde el poder. Entonces, en política, ¿quién gana? Los que estén mejor organizados. Entonces, si el poder, si desde el poder se redistribuyen recursos y se asignan autoritariamente, eso constituye todo un incentivo para que surjan grupos sectarios de presión. Buscando rentas espurias, buscando privilegios, buscando mercados cautivos, leyes hechas a la medida, etc. Todo ello, dice Hayek, bajo una apariencia moral. Por eso lo entrecomillé, porque dice esa apariencia moral. Usa eufemismos como, bueno, justicia social. Protección, fomento, etc. Entonces, bajo palabras edulcoradas, dice Hayek, vemos rentas espurias para grupos sectarios de presión. Ya eso se le llama justicia social. Por eso, él es un ferviente opositor del concepto de justicia social. Ahora bien, no se opone a una red de seguridad pública. Lo escriben fundamentos de la libertad. Bueno, de hecho, subyacen todas sus obras, sobre todo las de la segunda mitad de su vida. La idea de una red de seguridad pública, pero bastante condicionada. Luego, un Estado con un rol subsidiario, sí, pero bajo ciertas condiciones, por supuesto. Si el Estado ha de dar ayudas, estas deben ser temporales, bien focalizadas, en la medida de lo posible, cercanas, o sea, la instancia de gobierno más cercana al recipiendario de la ayuda. Hayek también se sitúa en oposición al conservadurismo, sobre todo el conservadurismo más ramplón, el conservadurismo más rancio. Vamos a elaborar sobre ello cuando comentemos el epílogo de fundamentos de la libertad. ¿Por qué no soy conservador? Porque para Hayek, el conservadurismo, ese conservadurismo, decíamos, serril, y está muy interesado en quién gobierna, no en los límites que tenga. Ese conservadurismo serril también considera al Estado como un perfecto legitimador de cosmovisiones que siempre son colectivistas y sectarias. Hayek es nacionalista, no patriota, podemos en el coloquio posterior conversar sobre la diferencia, y tiende, por supuesto, al proteccionismo económico. Por eso dice Hayek, yo no soy conservador. Bien, entonces, habiendo comentado este prólogo de la profesora Adela Nuez, veamos las ideas principales de esta ponencia que Hayek presentó en la sociedad Monttelerán, que por cierto, él fundó. Bueno, pues, en la reunión de 1966 en Tokio, Hayek presentó esta ponencia que se llama Principios de un orden social liberal. Está organizada en 61 puntos. Como buen profesor, pues, era bastante organizado. Entonces, lo vamos a comentar brevemente. Desde si ya tiene 61 numerales, entonces veamos las ideas que nos presenta agrupadas en los numerales que siguen. Bueno, del 1 al 7, Hayek explica que entiende por liberalismo, la acción individual libre sometida a la ley. Ley con mayúscula, ley que merezca ese nombre. Una norma general que a todos aplique, abstracta, que de antemano no beneficia ni perjudica a nadie, e impersonal. Es decir, que no tiene dedicatoria. Para uno, para muchos, para pocos. Entonces, eso entiende el por liberalismo y sitúa, esto sería cuestionable, que tenemos ya protoliberalismo en España, muchísimo antes que el siglo XVII, pero, bueno, eso lo podríamos comentar en otro seminario o en la discusión posterior. Pero Hayek lo sitúa, lo que él entiende por liberalismo, en Inglaterra. Con origen, dice, a finales del siglo XVII y con desarrollo a lo largo de dos siglos hasta finales del siglo XIX. Distingue el liberalismo de otra tradición continental, o sea, el continente europeo, que recibe el mismo nombre. Liberalismo francés, liberalismo continental, liberalismo racionalista, liberalismo constructivista. Esa tradición continental, ese liberalismo afrancesado, es lo que se entiende hoy en Estados Unidos como liberal. Y por eso en el espectro político, o sea, en Estados Unidos, si usted dice, I am a liberal, o Barack Obama, he's a liberal, o sea, lo sitúa en el espectro de la izquierda política. ¿Verdad? Pero en Estados Unidos, entonces, hoy liberal se entiende como el partido demócrata, ¿verdad? Y buena parte del mainstream del partido republicano. En el mapa político, del centro hacia la izquierda. Claro, lo que se entiende por liberalismo en Estados Unidos no es lo que se entiende, o lo que Hayek entendía como liberalismo. Que en el espectro político se situaría del centro hacia la derecha. Entonces, aquí hay dos contrastes entre el liberalismo hayekiano, que es el liberalismo clásico, y el liberalismo continental o afrancesado. El liberalismo clásico se caracteriza por tener una visión del cambio social evolutiva, por eso evolucionismo. Entonces, un cambio social evolutivo, no revolucionario, sino evolutivo, espontáneo, no impuesto, que va construyendo sobre la experiencia humana. No sobre la experiencia individual de cada individuo, no solamente, sino también sobre la experiencia de las sociedades. La experiencia del hombre en sociedad. El cambio liberalismo afrancesado considera la razón todopoderosa. No es que el liberalismo clásico no le dé importancia a la razón, pero dice somos razón y experiencia. En cambio, el liberalismo afrancesado dice la razón es todopoderosa y no tiene límites. Y a partir de nuestra razón podemos construir la sociedad que querramos, diseñar nuestras instituciones y planificar la vida social. El liberalismo clásico, que es el hayekiano, respeta a las tradiciones, porque qué son las tradiciones y no costumbres que han arraigado a lo largo de la vida societaria. Y por eso es perfectamente compatible con la fe religiosa, porque la fe religiosa viene siendo también una tradición. En cambio, el liberalismo afrancesado se caracteriza por su iconoclastia y su anticlericalismo. Y estamos comentando esto, digo, para quienes lo vean posteriormente, en la plataforma de nuestra universidad, en medio de una terrible, sí, terrible polémica. ¿Se acuerdan de la inauguración de los Juegos Olímpicos que se están celebrando precisamente en París? ¿Verdad? Entonces, ese anticlericalismo es más que reverencia, ¿verdad? Es iconoclastia y es bastante inquina, ¿verdad? Esa inquina antife es muy propia del liberalismo afrancesado. Bueno, podríamos después comentar un poco más sobre ello, pero ahora queremos ver rápidamente el desarrollo que Hayek hace en esta ponencia en la Mont Pelerin del 66. Bien, en los numerales del 8 al 17, Hayek distingue un orden espontáneo de una mera organización u ordenamiento. Es decir, un orden planificado, un orden deliberado. Entonces, dice un orden espontáneo, que eso es la sociedad, lo que va a denominar Hayek la gran sociedad, así con mayúsculas, o la sociedad abierta, término que también usaba Popper y de quien Hayek era muy amigo. Bien, entonces dice, un orden espontáneo se caracteriza por normas abstractas. O sea, abstracto no en el sentido nebuloso o de que es de difícil comprensión, no. Sino abstracción, reiteramos, es una norma que de antemano no está hecha para favorecer ni para perjudicar a nadie. A diferencia de las prescripciones o de los mandatos propios de una organización. Luego, en una organización, a ver, pensemos en una organización familiar, ya que todos tenemos la experiencia de una familia. En una organización familiar, pues hay prescripciones, hay mandatos, recoge la mesa o voy a pagar las facturas de la familia. O sea, entonces, o en nuestra universidad, como en cualquier otra, o en una empresa, una corporación, o una comunidad de cualquier índole, cultural, religiosa, pues hay normas que a menudo toman la forma de mandatos. Y por eso suelen ser imperativos, o sea, elaborados de manera positiva. Haz esto, encárgate de lo otro. Este es tu listado de atribuciones, tu trabajo consiste en esto, 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 esto. A diferencia de las normas abstractas, que son más bien elaboradas en sentido negativo. No robe, no mate, no inicie el uso de la fuerza. Un orden espontáneo carece de finalidad. Entonces, la sociedad carece de finalidad. Digo, por eso esa narrativa, ese discurso, ese lenguaje de los políticos, que pues depende de la capacidad retórica de un político, puede resultar atractivo o no. Pero a ver, quienes tienen una gran capacidad retórica, ¿qué nos dicen los políticos? Guatemala, aquí estamos hablando de Guatemala. Pensemos en Guatemala. En Guatemala todos estamos subidos en el mismo barco y debemos remar juntos en la misma dirección para lograr el país que todos queremos. Eso se oye muy bien. Lo se oye muy bien a nivel retórico. Pero, o sea, Guatemala no es una organización. Entonces, Guatemala no tiene una finalidad. Una organización, por ejemplo, nuestra UFM sí tiene una finalidad. O sea, tiene un telos. ¿Cuál es el fin de nuestra universidad? Bueno, está muy bien enunciado y clarísimamente enunciado en su misión. La enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Entonces, en una sociedad, una sociedad se caracteriza por la complejidad. Y eso se debe a la interacción de millones de personas con sus propios fines y con un conocimiento del cual solo ellas disponen. En cambio, en una organización, o sea, tenemos un orden perfectamente deliberado porque se espera que cada quien, que cada miembro de esa organización cumpla con la atribución que tiene. Pero no se le pide lo mismo, por ejemplo, pensando en una organización familiar, no le pedimos lo mismo al niñito de cinco años, recoge tus juguetes, que al hijo mayor de edad, que ya maneja y estudia la universidad, que lo que le pedimos a la abuelita. En un orden espontáneo, ¿cómo se entiende el bien común? Cuando decimos orden espontáneo, estamos hablando de la gran sociedad, del orden societario, del orden social. ¿Cómo se entiende el bien común? Dice Jaé, lo entendemos como nomocracia. Nomocracia. Nomo, acuérdense que es, viene de nomotético. Nomotético a su vez viene de nomos, que significa norma. Entonces, ¿cómo nos relacionamos en sociedad? Con apego a normas que no son comunes a todos. En cambio, ¿cómo nos relacionamos en una comunidad? Por lazos afectivos o por intereses comunes. Entonces, el bien común en una comunidad se entiende como una teleocracia. Tenemos un objetivo aquí en la universidad, tenemos un objetivo en la familia, tenemos un objetivo en el círculo floral o en el club social al que pertenezco, y nos relacionamos en función de ese objetivo común. Es una teleocracia, pero en la sociedad no tenemos un fin común y debemos tenerlo, a pesar de la narrativa política, de los políticos, quiero decir. Bien, un orden espontáneo de mercado, un orden espontáneo se caracteriza por no ser una economía en sentido estricto. Por eso Hayek propuso el uso del término catalaxis. Creo que fracasó, ¿verdad? Porque ese término no se ha adoptado en general. Y le seguimos llamando economía a lo que Hayek denomina correctamente un orden espontáneo de mercado. A ver, y es que economía, acordémonos que economía era la economía doméstica. En la antigua Grecia, ¿quién era el ecónomo? Lo que hoy llamaríamos un mayordomo o un administrador. Y bueno, eso, en un hogar de ricos, digamos. Y en un hogar, pues, de no tan ricos, había un ecónomo. Pues, entonces, ¿quién era la ecónoma? El ama de casa. ¿Verdad? Aquí somos ecónomas, las amas de casa. Entonces, economía era la administración de la casa, de la familia, del presupuesto familiar. Y catalaxia era el orden espontáneo de mercado, el intercambio, la oferta, la demanda, la compra-venta. ¿Verdad? Por eso Hayek dice, es que le llamamos economía al orden espontáneo de mercado. Dice, y esa confusión, pues, se presta a muchos malentendidos. Y es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque entender el orden social abierto como una organización. ¿Qué significa? Que quien tenga poder en el orden social abierto piensa que puede dirigir el orden social abierto, dirigir al país como si fuera su familia y él es el padre de familia. O su empresa y él es el dueño. O su equipo y él es el capitán. O su pelotón y él es el sargento. ¿Verdad? En eso radica el peligro de confundir dos órdenes sociales de una naturaleza muy distinta. Y por eso Hayek siempre subraya, ¿verdad, Carlitos? La diferencia entre dos órdenes sociales distintos. En los numerales 18 al 32, elabora sobre las normas de un orden societario pacífico. ¿Cómo son las normas de la gran sociedad? Bueno, ¿o cómo deben ser? Deben ser normas nomotéticas, generales, abstractas e impersonales. Hayek no tiene ningún problema con los mandatos. Haz esto o haz lo otro. Siempre que los mandatos se ciñan a una comunidad. A un orden deliberado. Tampoco tiene problema con las reglas de una organización. Tú te encargas de esto y tú harás lo otro y tú te conducirás de esta manera y tú te vestirás así y tú comerás esto. Como a los niños pequeños, ¿verdad? Otra vez verduras, sí, vas a comer esto. ¿Y por qué? Porque soy tu mamá y así quiero que comas. Y te lo vas a comer. O sea, mandato. Y tiene mucho sentido en un orden deliberado. Le digo, pero en un orden societario, las reglas no se refieren a la organización. No se deben referir a cómo la gente organiza su vida o cómo lleva su plan vital. Las reglas se refieren a la conducta que a todos se nos puede exigir. Entonces, no confundir, dice Hayek, las normas de la gran sociedad con mandatos comunitarios. No confundir las reglas de conducta, de apego a normas de recto comportamiento a todos exigibles con las reglas propias de una organización. Y por eso decíamos hace un rato que Hayek siempre está, en toda su obra, alertándonos contra esta confusión que él juzga y con razón perniciosa, nociva y peligrosa. La sociedad no es una comunidad. Usted tiene poder, sobre todo poder político. Ya ven que el poder tiende a corromper. ¿Tiene usted poder en la sociedad? Bueno, eso no lo convierte ni en el padre de familia, ni en la madre superiora, ni en la madre de familia, ni en el rector, ni en el jefe, ni en el capitán, ni en el sargento. ¿Verdad? Porque la sociedad no es una comunidad. Y sus normas son distintas también. Por eso las normas societarias, Hayek las considera inseparables de la institución de la propiedad privada. Y cuando habla de propiedad privada, en esta ponencia no se refiere únicamente a propiedad privada en sentido material, sino que toma la definición de propiedad privada que dio John Locke en el siglo XVII. La propiedad se refiere a su vida, su quehacer y, por supuesto, también sus pertenencias. Digo, su vida, su quehacer, su trabajo y sus pertenencias. O sea, la excepción más amplia de propiedad privada. En los numerales del 33 al 55, Hayek elabora sobre cómo se recompensa a la gente en la gran sociedad. ¿Y cuáles son esos criterios de recompensa en la gran sociedad? ¿Cuál es el criterio de recompensa? ¿Qué se nos recompensa? ¿Qué se nos premia en sociedad? El valor que añadimos a las vidas de los demás. ¿Quiénes deciden cuánto valor añadimos a sus vidas? Bueno, nuestros pacientes, si somos médicos, nuestros clientes, nuestros compradores, si somos comerciantes, nuestros lectores, si somos autores, nuestros seguidores, si somos cantantes, nuestros estudiantes que nos evalúan y con bastante rigor. Entonces, son los otros los que deciden cuánto valor añadimos a sus vidas. Ese valor a menudo está expresado en términos monetarios. Y por eso, el salario que uno perciba o las utilidades empresariales que uno perciba o cualquier otra forma de ganancia legítima, regalías, honorarios profesionales, son decididos no por una autoridad centralizada, sino por aquellos a cuya vida añadimos valor, mejoramos, mejoramos, aportamos, edificamos. En cambio, claro, en una comunidad, en una sociedad deliberada, pues la recompensa la deciden quienes tengan, quienes encabecen esa comunidad. Y no está mal. Pero otra vez viene aquí Hayek a decirnos, ojo, no confundamos la gran sociedad con una comunidad. Por eso, pretender en sociedad que una autoridad centralizada decida quién merece qué, eso es totalitarismo. De ahí el peligro que Hayek encuentra en esa confusión entre dos órdenes sociales distintos, dos normas de naturaleza distinta y dos criterios de recompensa distintos. Una comunidad premiamos el mérito, en una sociedad premiamos el valor que cada quien añada a las vidas de los demás. Hayek termina su ponencia en la Montelerand del 66, elaborando sobre la competencia y las funciones del gobierno. Dice, en cuanto a los monopolios, más que combatirlos, el gobierno debe evitar sostenerlos. Porque los monopolios artificiales surgen precisamente de esa colusión, de ese maridaje infecto entre dos organizaciones que nada deben tener que ver. Una organización corporativa y una organización gubernamental. Por eso también Hayek critica dos medidas destructoras del orden de mercado. Las políticas de rentas y las políticas monetarias inflacionistas, todo bajo una apariencia moral. Acuérdense, Hayek le llama apariencia moral a esos eufemismos que se usan en retórica política, en nombre de la justicia social, en nombre del bien común, en nombre de la protección a nuestra industria, vamos a, en nombre del fomento a la industria tal o a tal giro económico. Entonces, van los beneficios particulares, las prebendas, los privilegios, en suma. Y cierra Hayek su ponencia subrayando la importancia de lo que él llama los tres grandes valores negativos. ¿Por qué dice? Pues se refiere a sus oyentes en esa ponencia. Dice, mire, la política monetaria y las políticas fiscales y redistributivas e inflacionistas, no son el objeto de esta ponencia, sino, mi meta es subrayar la importancia de los tres grandes valores negativos, paz, justicia y libertad, como ausencia y coacción arbitraria. Justicia como igualdad ante la ley, ley con mayúscula. Y la paz que deriva de la interacción de individuos que pacíficamente intercambian para añadir valor a las vidas de unos a otros. Y que sirviéndose, pues sirviendo a los demás, benefician su proyecto de vida vital.